En algún momento de mi vida, tenía este pensamiento errado de que una familia me quitaría mucho el tiempo. Entonces, no quise adentrarme a hablar más del tema porque dejamos esperar a que desintegremos. Pero sí, como empezando a lanzar estas ideas de estos pensamientos limitantes, ¿no? Estas creencias limitantes que entonces nos decimos una y otra vez. Y así todo yo me decía, me dijeran en ese momento, esto no me va a dar el tiempo. Tampoco seguía siguiendo mi vocación, por lo que yo realmente sentía desde el fondo de mi corazón. Entonces, si puedes ver lo que estaba sucediendo, tenía un doble conflicto. Sí, claro. Sí, entonces, bueno. Ahí vamos entonces saludando a las personas que se unen. Muchas gracias por su paciencia, por estar aquí con nosotros en un nuevo episodio milagroso. Es que esta semana, cuando entré, dije, es como un episodio milagroso. Y el tema de hoy, pues, está con esta convergencia de qué sucede con mi familia. Qué sucede si yo quiero seguir un llamado, ya sea espiritual o ya sea de ese verdadero propósito que yo quiero seguir, ¿no? Desde el fondo de mi corazón y no lo hago por esta cuestión familiar. Cuéntanos, Mos, desde tu perspectiva, desde tu comprensión. Bueno, evidentemente, la familia representa para todos nosotros una gran aportación en las decisiones que vamos tomando. Pero nunca hay que confundir eso con la verdadera indicación que representa el decidirnos por un servicio espiritual, por un servicio más amoroso. Porque evidentemente, a veces, los padres, nuestros hermanos, o si estamos casados, los hijos, la pareja, pues, también todo juega o todo suma para que o tengamos más miedo para tomar la decisión o tengamos la confianza. Pero, al final, tenemos que encontrar un aspecto muy importante. La familia también representa en gran parte nuestras propias dudas o nuestra propia confianza. Verlo desde allí puede ser muy útil. No son pensamientos desconectados de ti, sino que ellos están jugando un rol donde también están verbalizando tus propios pensamientos. Evidentemente, al principio, pues, podemos encontrar a lo mejor comentarios de que, oye, ¿por qué te vas a dedicar de pronto a eso que quieres hacer? De ayudar a la gente, de empezar a dar charlas acerca de lo que significa la paz, el amor, cuando tu vida es un desastre, ¿no? Empezamos a tener de pronto esa situación como de críticas. Pues, es que tu vida está mal. O sea, ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad? Y vienen cuestionamientos muy importantes. Que, si bien están allí porque, pues, tenemos historia con la familia, no nos acaban de conocer, sino que tenemos historia con ellos, pues, ese es uno de los puntos principales que a veces vemos como un obstáculo para dedicarnos a algo que nos está llevando desde la, o que están haciendo desde la parte interior de cambio, una parte de servicio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primeramente, no tomarlo como una agresión, porque es válido que todos aquellos que forman parte de nuestro círculo familiar tengan también dudas y comentarios. O sea, ¿te vas a ganar la vida de esa manera? ¿Estás preparado? ¿Sabes qué quieres hacer? ¿Qué va a pasar con esto? No, nunca lo tomes como una agresión, porque entonces se empieza a generar una situación de conflicto y que al final, pues, le estás sumando más detalles al obstáculo de que te puedas dedicar a expresar un servicio amoroso. Entonces, primero, no te lo tomes a pecho, perdón, no te lo tomes a pecho, no te lo tomes como un ataque, pero sí, quédate con esas preguntas que te hacen y empieza a hacértelas a ti mismo, tratando de encontrar también puntos de conciliación. Es decir, ¿hago esto o quiero dedicarme a esto porque es un tiempo que yo quiero usar para una actividad que nunca he hecho? O sea, uno de los puntos y argumentos fuertes es algo que no has hecho y que ahora quieres hacer. Porque esto nos va a llevar entonces a que tengo también yo el derecho de hacer cosas nuevas, porque de otra manera estoy repitiendo lo mismo siempre y yo quisiera también tener nuevas experiencias. Entonces, un buen punto que puede ser para explicarle a la pareja es en la medida posible quiero experiencias nuevas y esta es una oportunidad. Yo no sé cuánto pueda durar, tal vez pueda haber un periodo de prueba, de práctica, tal vez me doy unos dos o tres meses para probar si esto funciona o no. Entonces, plantear desde ese punto de vista las cosas puede hacer que la misma familia pues también se dé cuenta de que tu interés, además de ayudar a los demás, está en que tengas experiencias nuevas, no las mismas, experiencias nuevas. Ese es un punto. Obviamente hay muchas situaciones aquí que pueden salir, por ejemplo, el que no seas tanto o no tengas este formato de familia, sino que más bien tienes hijos a tu cargo, una persona que depende de ti económicamente. Y ahí es donde se tiene que considerar entonces si lo que te quieres, a lo que te quieres enfocar sigue representando para ti un servicio que no solo das hacia afuera, sino que también dentro de la familia. ¿Sí? Por ejemplo, si deseamos a lo mejor dedicarnos a la parte de, perdón, de terapia, de una psicoterapia, pues a lo mejor desde ahí empezamos con la familia, ¿no? Empezamos a dar la psicoterapia, ¿no? O empezamos a tener todos estos valores interesantes de no me voy a enojar, no me lo voy a tomar tan a pecho, voy a tratar de conciliar, voy a hacerlo desde el amor, ¿no? Pero siempre planteándolo desde la visión más amorosa posible, más amorosa, que no se convierta esto en una visión de capricho, que la familia podría pensar que es un capricho que tienes, que no se convierta en eso, sino que haya verdaderamente una determinación de que quieres llevar a cabo un servicio. Y que es tan válido como cualquier otro servicio, ¿no? Como el servicio que da un médico, como el servicio que da un abogado, como el servicio que da, no sé, un político. Ahora, tu servicio que vas a hacer es un servicio espiritual, un servicio amoroso. Es tan válido, entonces, que tú lo plantees como un servicio que aporta a la sociedad y tu familia es la sociedad también. Bueno, con esto yo quiero ayudar a la gente, quiero ayudarme a mí y quiero que nos ayudemos todos, que no se vea como un capricho de que ahora está de moda, entonces yo también lo voy a hacer, ¿no? Y que como nada me funcionó, ahora esto me tiene que funcionar, porque entonces no hay una convicción. La familia nota la convicción, la va a notar en el momento que quede claro para ti. No se trata tampoco de pedir permiso, sino más bien de compartir una idea que puede llevar a que toda la familia también crezca en este servicio espiritual. Pero tiene que ser muy claro desde el principio, o sea, ¿qué pretendes con este servicio? Antes de comunicarlo a los demás, ¿a dónde quieres llegar? Y es lo que habíamos hablado en las transmisiones anteriores. Entonces, quieres llegar solamente a que tu ego se enaltezca, quieres llegar a tratar de tener todo el dinero que siempre has soñado, quieres la fama, pues entonces estamos perdidos. Por ahí no va el servicio espiritual. El servicio espiritual va una ayuda incondicional, una ayuda incondicional que te lleva a ti a sentir la plenitud, pero también que le ayudas a los demás a sentirla. Entonces, la familia representará ese primer punto en el que se pone quizá a prueba tu deseo y tu determinación. Es el primer punto. Siempre la familia, siempre el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, los amigos, la suegra. Ahí van a estar. Te van a decir hoy está mal, hoy está muy bien, hoy yo te apoyo, hoy yo no te apoyo. Y ahí es donde se prueba, entre comillas, tu determinación. Ahí es donde vas a dar cuenta si verdaderamente estás claro o no. Yo insisto que si no lo tienes claro, tómate el tiempo, desarrolla estas preguntas que te están haciendo y plantéatelas. Y después, si ya vas directo, que sea tu determinación la que los demás vean que tienes por delante. Porque, como todo, cuando nosotros vemos que alguien está completamente decidido, pues tú dices, por más que yo le diga algo, no lo va a cambiar. Ya, ya lo decidió. Y eso se tiene que notar. Tiene que estar allí, totalmente. Que se te vea en la mirada, que se te vea en tu acción, que se vea en tus palabras. Al principio tal vez hay miedo, como todos. Pero lo más importante es que digas, con miedo y todo, pero me voy a decidir, está Dios conmigo y lo voy a hacer con Dios. Junto con Dios voy a vivir esta experiencia. Y que lo vayas comunicando de esta manera, porque dijimos que tu familia va a ser como la primera prueba de checar o ver esta determinación. Pero luego van a venir los amigos, luego van a venir conocidos. Luego va, o sea, se va a ampliar esto a un punto en el que te das cuenta de que parece que todo el mundo te está cuestionando. ¿Por qué te quieres dedicar a ayudar al mundo? Pero eso es, te digo, solamente son fases, son procesos que todos estamos pasando. Todos en algún momento lo vamos a pasar. Esto es algo que yo sé que los que ya están dedicados a este servicio espiritual, pues podrán decir esto ya me pasó, yo ya sé. Pero hay que seguir adelante. Si en ese momento tú, por otro lado, dices, bueno, creo que no, creo que no estoy listo, creo que no es el momento adecuado, creo que todavía no puedo hacerlo. Pero tómate el tiempo, únete a Dios y vuelve a preguntarte, ¿es esto lo que conviene? No solamente a mí, sino al mundo entero. Porque un servicio, un servicio espiritual no es únicamente para tu beneplácito ni para el de tu familia directa. Es algo que puede dejar una semilla y que se convierte en referente para los años venideros. O sea, piénsalo. Si lo que tú vas a aportar como servicio puede tener un impacto más allá de las generaciones que tú ves en este momento. Piénsatelo, no quiere decir que estés obligado. Nada más piénsatelo. Si puedes dejar algo con un libro, con una canción, con todo el contenido que ahora se crea en la información. YouTube, por ejemplo, puedes a lo mejor ser un YouTuber espiritual. No sé, creo que no existe en este momento. Hay YouTubers de libros y les llaman booktubers, ¿no? Los que leen libros y hacen análisis, ¿no? Hay YouTubers que hacen análisis político. Bueno, puedes a lo mejor dedicarte a ser YouTuber que comparta servicio espiritual. Podría ser. Que digas, bueno, yo me voy a dedicar a esto. A lo mejor no voy a salir de casa. Sigo con mi vida familiar. Pero todos los días voy a generar contenido en YouTube, en Instagram, en las redes sociales. Y de eso voy a vivir. De eso. Con eso voy a pagar las facturas. Entonces, tú se lo planteas a alguien que no conoce estas redes sociales y te va a decir, pues estás loco. ¿Cómo vas a ganar dinero? Pero tú necesitarías ver cómo voy a ganar dinero si es que lo necesito. O tienes un mecenas. Tienes un familiar que te pague eso. Pues a lo mejor dices, bueno, ya la parte económica la tengo cubierta. ¿Qué necesitas entonces para tu servicio? Bueno, además de los aspectos espirituales de confianza, fe, guía divina. Ahora, a nivel físico, ¿qué necesitas para tu servicio espiritual? ¿Necesitas internet? ¿Necesitas pagar? ¿Necesitas tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? O sea, hay que poner siempre de relieve todos estos puntos porque los que empezamos con este servicio espiritual hemos tenido que ver esos aspectos. Y es mejor que tú los tengas antes que des el salto, porque cuando das el salto y dices, no me había dado cuenta que necesitaba más tiempo, no me había dado cuenta que necesitaba otro computador, otra laptop, otra cámara, no me había dado cuenta. Bueno, todos esos detalles a veces van surgiendo en el camino, pero si tú los puedes prever antes de dar este salto, antes de levantar el vuelo, pues te puede ser de mucha utilidad. Y ahí es donde tienes que acercar y ver cómo lo están haciendo los demás, preguntar. Y el objetivo de estos lives, pues es justo eso, ¿no? El que nosotros podamos compartir hasta donde se nos permite, en relación a tiempo y a experiencia, cómo le hemos hecho para, después de determinado tiempo, pues estar dedicados a un servicio espiritual el mayor tiempo posible, con una despreocupación de las opiniones familiares, de las situaciones económicas y de las situaciones del mundo, ¿no? Que aunque el mundo esté girando y que en estos momentos parece que el mundo tiene una situación complicada por las cosas sanitarias, ¿cómo puedo yo seguir dando mi servicio espiritual? Y de hecho es donde más se necesita a veces, ¿no? En este momento que hay tanto conflicto o preocupación, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, bueno, yo creo que con estos puntos hay una referencia para que cuando planteamos las cosas en la familia, tengamos la certeza o al menos tengamos la mayor claridad posible de a dónde vamos con esto, porque también piensa que tu pareja se va a preocupar, que tus hijos van a decir, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo que ahora te dedicas a dar sesiones de risoterapia, mamá, cuando tú eres muy seria, cuando tú no te vemos que te rías y ahora quieres dar risoterapia, ¿no? Entonces, todo eso tiene que expresarse de manera amorosa. Invítalos también. Otro de los puntos que yo he aprendido es invítales a lo que estás haciendo, que no se quede como un misterio, que no haya misterio, que vean lo que haces. Invítales. O si tal vez si tú les puedes ofrecer el servicio a ellos, hazlo. Que acabas de estudiar, déjame ver qué es, Teta Healing. Bueno, aplícalo con ellos y diles, permítanme, me lo permiten, podemos aquí llevarlo, para que no haya misterio, que ellos se den cuenta de que no te metiste en una secta y que ahora eres un rehén de ideas extrañas y que, no, no, que tú digas, esto es algo que yo quiero compartir, que siento que me puede llevar, no solamente a desarrollar más mi propia experiencia de amor espiritual, sino también compartirlo con los demás. Así que, bueno, por ahí creo que podemos tomar estos puntos de inicio. ¿Qué te parece, Ángela? Sí, me parece muy bonito como lo explicas. Solo quiero checar porque me están diciendo que se escucha mi voz doble. Yo creo que esto, ¿sabes qué es la...? Se me hace que es aquí la comunicación de... Permíteme, yo creo que es... Es que te tengo aquí con una bocina. La bocina se está escuchando muy alto. Voy a ponerme unos audífonos. Bueno, mientras... Y hacemos aquí el cambio. Ah, sí, ya me escuché yo. Voy a permanecer en silencio unos segundos para no hacer el doble, la doble voz. A ver. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Listo. Listo. Sí, se estaba retroalimentando el sonido, pero bueno, esperemos que ya. Sí, ya. Bueno, aprovecho para saludar a varias personas que nos están saludando. Siempre es un... Es de un amor profundo. A mí me encanta ver estos mensajes y verlos a ustedes porque realmente yo siento como esa presencia que estuviera aquí, ¿no? Estamos utilizando los medios sociales, pero es un vehículo. Realmente estamos aquí. Gracias, estrella, a ti que fuiste la que me avisaste lo del sonido. Bueno, entonces, Mo, yo te escuchaba y yo decía, qué interesante todo lo que estás planteando, porque es una línea muy sutil, una línea gris en este de lo que estamos hablando de un preplanear, un planear. ¿Cómo puedo hacer y cómo dirigirme a cierto? Necesito herramientas, necesito el internet, el computador, etc., etc., pero en este paso de la confianza también, porque eso se te puede volver como un bloqueo y decir, ah, no, es que hasta que no tenga el computador y no tenga el internet y el esposo no me diga que sí y los hijos tampoco me digan que sí. Entonces, yo no, yo me quedo aquí y me quedo, ¿cierto? Entonces, es una línea muy sutil y yo creo que esto es algo que cada quien va a explorar dentro de su interior y también vas a saberlo. Entonces, les pongo un ejemplo muy concreto. Cuando yo empecé esto, empezó con el COVID, era algo que yo ya lo sentía, fue independientemente del COVID, pero estaba en una transición de ciudades y realmente me vi muy limitada en términos de computadores, acceso a internet, todo esto, pero yo dije, estoy en este paso de confianza y con mi convicción y con lo que tenga, con lo que tenga lo voy a hacer. En mi proceso, era importante hacerlo desde ahí, ¿no? Tal vez lo comparto porque tal vez pueda ser tu caso, las personas que nos estén escuchando, tal vez no, pero para que tengamos en cuenta que aquí hay una línea gris muy sutil, ahora hace unos instantes estábamos leyendo de la ahorita tan linda que estaba comentándonos, cuando yo le conté a mi papá esto, me dijo, estás loca, pero sos mi hija, ¿no? A mí también me ocurrió así, me moría del pánico contarle a mi familia que me salía de la ciencia, que me salía de un doctorado, todo este rollo, y yo decía, ¿y qué me van a decir? Y a la final, bueno, pues están estas resistencias que han venido surgiendo desde el contexto familiar, porque yo, de la manera en que veo a mi familia, mi familia es una extensión de mí, ¿sí? Entonces, estas voces que en cierto momento me pueden decir, dale, ánimo, aquí estamos para apoyarte, o en otros momentos me pueden decir, estás loca, ¿qué estás haciendo? Es una misma forma de ver cómo yo me estoy hablando en mi interior, ellos simplemente son estos personajes que se me ponen enfrente y me hacen ese recordatorio, ¿no? Me hacen como un chequeo, entonces esa es la forma amorosa en que yo he decidido ver esos mensajes, así vengan de una manera positiva o negativa, porque al final, pues no existen esos supuestos, ¿no? Pero también te escuchaba y veía esto de los amigos, de las parejas, puede haber transiciones y movimientos, se pueden dar, hay ciertas parejas que se separan, esto ocurre, ¿no? Y también puede ser muy doloroso o muy, todo de acuerdo a como tú lo estés viendo. Entonces, se generan una serie de movimientos y a pesar de que tal vez los familiares no comprendan por qué estás siguiendo el detajil o, no sé, la lectura del tarot, las cosas que estés haciendo, también van a empezar a ver un cambio en ti, ¿sí? Te van a ver más tranquilo, te van a ver más en paz, tal vez la misma situación que venía en el contexto familiar de antes y de antes y de antes, ya no respondes, no reaccionas realmente de la misma manera. Entonces, te dicen, ¿qué está sucediendo contigo? Aquí hay algo que algo sucede, ¿no? Entonces, más allá, yo se los digo porque, por ejemplo, en mi caso, mi papá es un anestesiólogo, después de yo ponerme a hacerle una psicoterapia al curso milagros a mi papá, no. Pero él, desde su amor, pues él dice, pues yo veo que mi hija está feliz, no sé, no sé qué sucede con ella, tiene sus comprensiones y simplemente está enfocado en que yo estoy feliz. Ya desde esta parte médica, él me está diciendo qué tal si vienes acá a la clínica y empiezas a dar unas charlas y yo digo, mira tú, algo que jamás pensé, ¿sí? Entonces, eso es como también ver la vida, cómo estos movimientos se empiezan a dar solos y observarse mucho cuando recibas un comentario de la pareja. O sea, obsérvate, obsérvate y no tienes que reaccionar, simplemente comprender que cada quien, desde la forma en que lo ve y lo comprende, van a decir lo que están sintiendo en ese momento, ¿sí? Van a decir, esto es una locura, no me parece, ¿sí? Pero simplemente es observarte y puede ser un gran desafío para ti en tu proceso de confianza y decir, no, pues sí, tal vez tienen razón y están locos, estoy loca o lo que sea que te estés diciendo, ¿no? Entonces, es una zona gris y sutil, pero es importante atravesarla y atravesarla, la forma de atravesarlas con muchísimo amor, ¿no? Sí, tiene que ser de una manera muy amorosa, porque si no, se convierte todo esto en un bloqueo, como bien decías, una, y a veces una justificación, bueno, yo quería hacer esto, pero mi familia no me dejó, mi pareja no quería, y pues yo valoro más a mi pareja, que digo, es válido también, pero también hay que tener en cuenta que una de las cosas más limitadas que tenemos es el tiempo. Entonces, ¿en qué quieres usar tu tiempo? Yo creo que el primer paso siempre es cómo quieres usar tu tiempo. Primero, sería el recurso que se necesita como punto de partida para que puedas tomar decisiones, tu tiempo, porque si tú decides hacer esto, dejarás de hacer otras cosas, dejas de decidir otras cosas por decidir la función espiritual. Y obviamente, al ser una función espiritual que requiera de tiempo, tú también tienes que tener esta disposición, ¿cómo lo quieres usar? O sea, hasta cierto punto hay ventajas, pero también hay otros aspectos que puedes desatender, ¿no? Que de pronto idolatremos también la parte del servicio espiritual y ahora ni siquiera podamos convivir con los hijos, con la pareja, y tampoco es ese aspecto, porque estaremos llevando toda esta situación a una vivencia de egocentrismo, ¿no? De que a mí me interesa más mis seguidores que mi propia familia, que me interesa más estar viajando que mi propia familia. Entonces, como todo en esto, tiene que haber un balance, tienen que haber horas en las que te dediques a tu servicio y que también te permita saber que puedes extender esto a los que le estás dando servicio, ¿no? Mis horas de consulta es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mis horas de apoyo es a tal y tal hora. ¿Cómo servicio? Como práctica interna, pues tú tendrás tu horario, pero a nivel de servicio, como todo, tiene que haber un horario. O todos los días voy a transmitir un live a las 2 de la tarde, todos los días, ya está. Pero ya hay un horario, ya hay algo específico, ya la gente sabe a qué horas te puede contactar. Si te manda un WhatsApp, pues mi horario de atención de WhatsApp es de 9 de la mañana a 10 y después no, porque si no, también nos podemos dejar llevar por una falsa humildad de que yo estoy para servirte las 24 horas y no es así. No hay que confundir esto. Este servicio incondicional. También tiene que estar de una manera estructurado para que seamos lo más útiles posibles. Y si estamos a las 12 de la noche cansados, la verdad es que no vamos a ser útiles. Si no estamos durmiendo bien, no vamos a ser útiles y no estamos alimentándonos también bien en todos los sentidos. No vamos a ser útiles. O sea, necesitamos la asistencia constante de Dios que nos apoye, que nos ayude a ver estas cosas como elementos que van a van a funcionar para que el servicio sea amoroso. Ahora, como decía Lau hace un momento, bueno, que se vea que te hace feliz, o sea, que verdaderamente hay felicidad y dicha, no que es una situación de cansancio y que te vea tu familia y diga, oye, pues es que te veo enojado. Cuando estás con un mal humor todo el día, pues mejor regrésate a lo que estabas haciendo antes, porque por lo menos no estabas molesto todo el día. Si el servicio verdaderamente viene del amor, hay felicidad, mucha felicidad y esa felicidad también es la que inspira a los demás, pero a los miembros de tu familia también les marca un punto importante. O sea, lo que está haciendo él, lo que está haciendo ella le hace feliz. Me encanta que verla o verle feliz, pero también que los demás que están recibiendo el servicio se van felices, están contentos, porque al final todo servicio espiritual necesita este grado de felicidad. Es importante, es importante que haya esta felicidad. Por eso es que redondeando lo que estabas comentando, si habrá parejas también que digan no puedo. No me gusta. Adiós. Y tú tienes que valorar ahí. Sí, ni está mal, ni está bien. Simplemente es una elección. Si tú estás convencido, pues recuerda que es tu tiempo y ese tiempo que tú no vivas, nadie lo va a vivir por ti, porque es muy horrible llegar a un punto donde me arrepiento de no haber dado el salto que quería dar. Me arrepiento de no haber levantado el vuelo. Bueno, pues ya para qué no, para qué vivir arrepentidos cuando podemos vivir con experiencias nuevas? Mira, qué puede pasar? Das el salto. Terminaste la relación de pareja por poner un caso crítico. Quizá en el salto te encuentras con otra pareja, obviamente no, porque porque hay otro tipo de experiencias y vamos a suponer que no, quizá la pareja que se fue recapacita y pues te dice vamos a continuar porque creo que que ya entendí que eso es algo tuyo y que pues para ti te hace feliz. Ah, bueno, adelante, pero si no hay esta decisión de esta certeza de que quiero dar el salto, lanzar el al vacío, levantar el vuelo, siempre nos va a quedar esa sensación que hubiera pasado si me hubiera. Y ahora las generaciones pasadas, nuestros abuelos, algunos están compartiendo esas ideas de yo pude haber hecho esto, pero no lo hice y quizá nuestros propios padres a mí me hubiera encantado hacer lo que tú estás haciendo ahora, pero no lo hice. Bueno, está bien, pero yo necesito tomar una decisión, no honrar las frustraciones ajenas y esto se dice con respeto. Sí, si en mi familia alguien no lo pudo hacer y te dice es que mira, yo traté de hacerlo así como tú, tú no lo vas a lograr porque este mundo es muy difícil, porque aquí se tiene que comer. Tienes que buscar algo que te dé comida, pues date cuenta nada más que es una experiencia que te están contando y que tú la tomes solo para ver cómo podrías desarrollarlo a un grado que la parte económica esté cubierta, pero tampoco te honres frustraciones ajenas. Tampoco es necesario. Si verdaderamente hay una indicación divina. Esto se presenta, pero tú lo puedes solventar con Dios, tú puedes decir cómo puedo transmitir este esta determinación a todos los que están dentro de mi familia, que ellos se den cuenta, no los quiero convencer, solo que se den cuenta que es una decisión que para mí es importante, porque no se trata de convencer jamás, sino de inspirar. Es lo que tú decías. Si en nuestra familia podemos dar esta inspiración, que se den cuenta que estamos verdaderamente determinados e inspirados, pues en algún momento también ellos participan, los invitamos, participen, participemos juntos. Así que creo que por ahí podemos ir recordando estos aspectos constantemente. Inspirar, no convencer. Sí, y participar. Ahorita mencionabas que nosotros estamos participando en esta humanidad, entonces no se trata de dejar a un lado tu familia, no se trata. Es que eso de hecho no es espiritual, porque nosotros estamos en la familia y en esta familia todas estas vivencias. Entonces, pues imagínense, pues imagínense, si yo estoy en una cueva muy lejos y nadie me está diciendo absolutamente nada, pues realmente dónde está el reto y dónde está así. Entonces, no es para que estemos en la familia para vivir en retos tampoco, pero es porque realmente esa comunión familiar, eso es lo que realmente nos va a llevar a, digamos, no es que sigamos subiendo en los perdaños espirituales, porque espiritualmente ya estamos completos, pero en la parte evolutiva de seres humanos, de cómo tu humanidad la puedes espiritualizar, eso sí es vital. El maestro lo tiene en tu casa, durmiendo a tu lado, en tu hijo, en tu vecino, en tu, sí, en todas esas personas que hacen parte de tu entorno. Entonces, es vital mantener un equilibrio. A mí me encanta mucho de las enseñanzas de Buda, es el equilibrio, porque siempre, sí, bueno, la forma en que yo lo he comprendido. Mantener un equilibrio es la base de la espiritualidad y también, como lo escribía ahorita Laurita en el chat, decía, y estar abierto a los cambios. Si en algún momento se hace un ajuste, si en algún momento, por ejemplo, al principio de la transmisión les estaba comentando que no se ha dado todavía lo de ser mamá, pero si se da en algún momento de mi vida, pues se hacen ciertos ajustes y realmente ver esto desde una experiencia del amor, ¿no? Y no verlo como un bebé me van a ir a quitar un tiempo, entonces ya no voy a poder estar haciendo esto, no voy a poder estar disponible, porque hace parte de ese mismo crecimiento para mí. Entonces, ¿qué tal si lo vemos así? Como ese crecer, ¿no? Sí, es que esto que dices, qué bueno que lo retomaste, porque al final tampoco el servicio espiritual tiene que convertirse en una obligación, como si yo no lo hago, entonces ya no soy nada. No, 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 no. Y como Laurita dice, o sea, la parte de que nosotros podamos dar este servicio implica que no sabemos por cuánto tiempo tampoco. Pueden cambiar las condiciones y eso es lo que tenemos que estar listos, abiertos y dispuestos a que se logre. Sí, o sea, solamente por hoy. O sea, el día de hoy me comprometo, hago lo que me toca, confío, las cosas van, pero yo no sé mañana, como la canción, yo no sé mañana. No sé qué va a pasar mañana con este servicio y por lo tanto tampoco puedo dar una garantía de que toda la vida me voy a estar dedicando a dar Reiki, ¿no? A nivel público, que toda la vida me voy a dedicar a hacer canalizaciones de ángeles. No, no, no lo sé, pero al menos hoy sí sé que estoy aquí totalmente dispuesto para hacerlo hoy, hoy en este día. Entonces, también eso nos permite no quedarnos apegados a una identidad que ahora yo ya soy el que ya soy el terapeuta. Oye, pero el día de mañana, pues a lo mejor el servicio espiritual terminó. Ya no necesitas ser terapeuta. Ahora tienes que moverte a ser cocinero, ¿no? Ahora te gusta la parte del veganismo, ¿no? Ahora cocinero vegano. Cuando antes leías el tarot, ¿no? Hacías el tarot terapéutico. Bueno, ¿te puedes mover a eso? Piénsalo, porque si tú te casas con un tipo de servicio nada más, también te estás encarcelando y te estás aprisionando, porque si la vida, el día de mañana, o mejor dicho, Dios te invita a otro servicio donde pueda ser también útil, pues tú dirás, es que no, porque yo no quiero. Hay que, hay que ser conscientes de ello. E incluso, si en algún momento tuvieras que regresar a un punto en el que necesitas, pues a lo mejor estar en una compañía, en una empresa, en otro emprendimiento, pues que tengas la facilidad, porque volvemos, sigue siendo tu tiempo. No comprometas tu tiempo en una sola identidad. Usa tu tiempo en explorar los lugares donde puedes ser útiles. Por eso hablamos de servicio espiritual en términos generales, no en los que van a dar dicha, los que se vuelven monjes tibetanos o los que se dedican a la comida vegana. Estamos hablando en general, servicio espiritual en general y que en algún momento podemos cambiar de roles y que nos hemos encontrado así brincando de roles. Yo comencé en este sentido hace 11 años dando charlas de un curso de milagros y ahorita en este momento me dedico a la parte de también a vivir una psicoterapia basada en el curso de milagros, en un encuentro, pero me ha tocado de pronto escribir un libro, ¿no? Y a lo mejor hablar desde la visión, desde la escritura de un libro. Entonces, cosas que digo, no me puedo casar con un en particular porque si no ya me estoy limitando la experiencia y ya no soy útil. Por eso la recomendación que pues compartimos, que tú estabas retomando del comentario de Laurita, pues es eso. O sea, saber que esto es temporal, solo temporal y que podemos estar dispuestos a hacer el cambio en el momento que se requiera, pero que nos lo indique nuestro camino, que Dios nos diga si es momento de hacer un cambio, de descansar también, de frenarnos. No hay prisa, o sea, hay que frenarnos. Atendernos. Sí, atendernos porque muchas veces por dar la imagen de que yo estoy dando este servicio espiritual y tengo que hacerlo todo el tiempo, no nos atendemos en nuestro descanso, en nuestra alimentación, en nuestro entretenimiento humano también, porque esta experiencia humana está allí. O sea, no puedo negarla, la tengo. Me gusta de pronto desconectarme de todo y tomar una buena cerveza. Y eso no te hace ni más ni menos espiritual. Exacto. A veces tenemos que tomar un descanso, tomar unas vacaciones, porque uno dirá, bueno, es que mis vacaciones son trabajar en este aspecto espiritual. Pues hay que tener cuidado con esa declaración, porque en ese momento tú te estás ofreciendo este servicio y tienes una comunicación con alguien. Hay una relación. Cuando tú estás de vacaciones, te estás relacionando de otra manera. Entonces no puede ser exactamente lo mismo. Las vacaciones, el descanso, pues es algo que tú harías distinto, ¿no? O sea, a lo mejor estarías echado en una playa sin una relación humana, pero para ti puede ser descanso. Entonces no es lo mismo que decir es que yo, dando este servicio espiritual, pues yo estoy de vacaciones. Yo siento que no es necesario verlo de esa manera, pero sí es importante que te atiendas también con de pronto, si puedes tomar vacaciones de una fecha específica, pues lo haces y si no, pues darte periodos de descanso, de desconexión total y decir, bueno, ahora, ¿cómo voy a ocupar mi tiempo en lo que me gusta? Bueno, pues me gusta quizá jugar con los niños, pues voy a jugar con ellos, voy a estar con ellos. Listo, les voy a dedicar todo el tiempo y desconectar de todo lo demás, ¿sí? Y luego volver otra vez a tus horarios de servicio espiritual. Claro, claro. Y además que no yéndonos muy lejos, esto le pasa a cualquier persona que también, digamos, está absorbida por sus horarios laborales. Esto se ve en todos los contextos, ¿sí? Entonces no es que solo para los llamados espirituales. Hay que atenderse, hay que mantener estos equilibrios, porque realmente entonces empiezan a haber una serie de enfermedades y otras cuestiones, ¿no? Esto de los horarios de mantener los equilibrios también es algo muy personal, querido Mos, porque hay personas que, digamos, necesitan y también tú vas cambiando en tu vida, ¿no? De pronto en unos años te sentías más energético, ahora no necesariamente. No lo juzgues, no te compares. Tú eres la persona que eres el día de hoy, ¿sí? Claro. Porque también escucho mucho eso. Dicen como, no, pero es que cuando yo tenía 20 años hacía no sé qué y no sé qué y no sé qué. Pero pues que ya no tienes 20 años, no pasa nada, ¿no? Estamos en otro punto. Y es ser muy leales a eso, al punto en el que estás y escucharte. Es que yo creo que aquí la clave, esta situación es de saberse escuchar y no juzgarte. No juzgarte por la decisión que vayas a tomar. No hay decisiones buenas y malas, simplemente las decisiones son. No tomar una decisión también es una decisión. Cuidado con esto, ¿no? Entonces, es escucharse y ese escucharse viene de este trabajo interior que vamos haciendo o de este reconectar con el interior y con la espiritualidad que ya somos y se nos va. Entonces, cuando estamos hablando de estos contextos familiares, independientemente de lo que suceda, de cómo se presenten, es mantener el equilibrio. Yo creo que de lo que estamos hablando se me vienen como estos puntos, ¿no? Como mantener el equilibrio, ser leal también a tu convicción de la decisión que has tomado, pero también se ha abierto, se ha abierto. Escucha, escucha desde el amor. Escucha a las personas en tu entorno y también escúchate a ti. ¿No? ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, sí, claro. Y sobre todo tener esta oportunidad de estar contigo mismo como el punto que te conecte con todo este servicio, porque el servicio que estás dando también te tiene que incluir. Lo hemos dicho también anteriormente, ¿no? O sea, si tú le estás dando a alguien motivos de paz, motivos de alegría, también dátelos a ti. También. También el servicio va para ti. Un día me dice, celebra. Gracias, gracias por decirlo. Sí, porque si tú lo celebras, ahora si lo puedes celebrar en familia, que mejor, ¿no? Que le digas a la familia, hoy estoy celebrando este servicio que acabo de dar y que hay gente que le gustó y, o sea, que les compartas esas experiencias que son celebración. Porque te digo, lo interesante de todo es, a veces la familia se integra muy bien. A veces, qué bien. Están al tanto de tus éxitos, de lo que estás logrando o de lo que representa un éxito en términos generales, porque la gente, pues, se siente agradecida contigo y ellos lo ven. Pero hay otros momentos donde la familia, pues, no se quiere integrar. Definitivamente dices, no, ¿sabes qué es? Que lo que tú haces no me gusta. No pasa nada. Tampoco lo juzgues. Pero en la medida posible, deja salir un poquito qué es lo que los, cómo te estás sintiendo con ello, cómo te estás sintiendo con ese servicio. Sí, no hostigando, simplemente haciéndole saber que estás sintiéndote bien, que lo estás haciendo desde el amor y que las cosas van caminando, por lo menos desde una perspectiva donde tú estás en paz y tranquilo. Eso es lo más importante. Con que tú dejes salir esas ideas, tal vez en una conversación, tal vez en una cena, que les diga, que les haga saber que yo me siento bien, estoy muy bien ahora con las cosas que van pasando. Y bueno, con eso es suficiente para que los demás también tengan estos puntos en tu familia, de que no te perdiste, ¿no? De que no es un misterio lo que estás haciendo. Entre más transparencia haya, mejor. Creo que esa es una de las cosas que yo he estado aprendiendo a lo largo de estos años, que mi familia se dé cuenta. O sea, ser transparente, pues yo hago esto, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando empezaban a ir a las conferencias, pues yo quería cambiar mi estilo para que me vieran más serio, más formal, pero me sentía aprisionado. Entonces decía, tengo que ser natural. Pues así como lo he sido y a la gente le ha gustado. Y en ese momento olvidarme de que es mi familia y verlos también como parte de toda la experiencia. Y ha funcionado bien. O sea, ha sido un punto que me ha sido de utilidad para quitarme yo también la máscara de hijo o la máscara de amigo, la máscara de familiar. Y decir, aquí estoy como servidor. Ahora, ya cuando estoy en mi entorno familiar, pues a lo mejor sí tomar algunas bromas. Nunca faltará también a nivel familiar. A ver, tú qué tanto hablas y eres y esto ya. ¿Y por qué te estás enojando? Tómatelo de broma. Tómatelo de broma. Porque ahí a veces decimos, sí, pero es que una cosa es lo que yo estoy haciendo allá y otra cosa es cómo nos llevamos aquí como familia. No te lo tomes nunca tan a pecho. Al final la familia, pues es algo que está como parte de tu vida en un servicio espiritual. Ellos en algún momento les toca. Así como lo que los demás miembros de la familia hacen y te toca a ti también, pues tú también lo vas a tener que vivir. Entonces no te desconectes de ellos. Simplemente obsérvalos como parte de ti. Incluyelos como una experiencia que también ellos pueden aprovechar y ser respetuoso. Muy respetuoso también con sus ideales, con sus creencias. No quieras convertirlos, solo inspirarlos. Que Dios siempre nos marca el camino para la inspiración. Claro. Así como lo dices, no es convencer, es inspirar. Es inspirar. Porque esa es la gran diferencia entre si lo estás haciendo desde el miedo o desde el amor. Y es algo que viene natural. También a veces las personas, me imagino que a ti también te lo han preguntado, mi querido Mo, que nos dicen cómo ponemos estos límites, los llamados límites sanos. Los límites en cuando digo no, cuando digo que sí a una situación. Y esto es una vez más, vuelve y juega. Tiene que ver mucho con esa capacidad de escucharte. No te juzgues en ningún momento. Porque tú eres el verdadero, la persona que lleva realmente la forma en que tu vida, tú eres el arquitecto de tu vida. Así también eres el arquitecto de tus decisiones, ¿no? Mientras estos límites no vengan desde una zona de ser muy estrictos, porque también se ve, ¿no? Como que dice hasta aquí, hasta aquí voy yo. Simplemente desde un amor, haciendo una forma de atender ese llamado, que tal vez tu propio cuerpo te está haciendo, tu propio, si necesitas tomar un descanso, atiende el llamado. Y eso es hacerlo desde el amor. Y mantén un equilibrio. Si tal vez es una persona que definitivamente esté muy orgida de verte, le dices qué te parece, si te vemos en otro momento. Llega a ese punto conciliatorio, porque esa conciliación es muy sanadora, es muy amorosa, ¿no? No sé qué nos quieras explicar ahí sobre eso. Sí, sí, sí. Sí, no, sobre todo una estructura, una base en la que tú puedas tomar los tiempos. O sea, de una u otra manera estamos tocando el tema del tiempo. El tiempo que es tan importante como uno de los requisitos para que el servicio espiritual pueda funcionar. Así que siempre piensa cómo utilizar el tiempo de la mejor manera, porque a lo mejor siempre hay una forma en la que el tiempo se gasta innecesariamente y que a lo mejor también puedes hacer ajustes, ¿no? Pero también siempre hay una manera más proactiva de utilizar al tiempo y eso es siempre con Dios. Que Dios nos apoye siempre en usar al tiempo y el tiempo necesario. Porque a veces queremos rellenar un servicio con un tiempo que ya no tiene, o sea, que hay más palabras, que cosa, que servicio, ¿no? El servicio no tiene un tiempo en particular, o sea, no podemos decir que únicamente de 9 de la mañana a 10 de la mañana hay servicio, sino que en ese tiempo vamos a dar el mejor servicio, que puede ser a lo mejor una terapia, puede ser una práctica, puede ser una charla, pero que hable más de una experiencia que solo de palabras. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos transmitir eso a los que le ofrecemos servicio. No es cosa de cuántos minutos, sino más bien de la calidad de tiempo que estamos conviviendo. Ahora, si esto lo empezamos a traducir también en nuestras relaciones familiares, pues sigue siendo la misma base, ¿no? Que no sea tanto el tiempo que estamos aquí conversando, sino la calidad del tiempo y del amor que ponemos en el tiempo, del amor. Volvemos entonces al tiempo y al amor. El servicio espiritual tiene que llevar estas dos partes. Tiempo amoroso, amor, amor. Así sean solamente cinco minutos, cinco minutos de un tiempo amoroso, milagroso. Si no son cinco minutos de tiempo que no va a tener impacto ni repercusión, que siempre recordemos eso. Cuando lo empecé a considerar desde este punto de vista, también el tiempo se convirtió en otra experiencia para mí. Ya no fue una situación de pérdida o de necesidad, sino más bien de inmersión en el tiempo desde el amor. Y eso es lo que tenemos que hacer en todo servicio espiritual. Inmersión amorosa en el tiempo que esté. Cinco minutos, minutos, diez minutos, una hora, no importa. Pero una inmersión total, una vivencia total de ese momento milagroso, de ese instante santo, como dice un curso de milagros. Claro, estar ahí en presencia, completamente en presencia, porque no es lo mismo estar cinco horas, como decimos los colombianos, echando cantaleta o en un, o haciendo, poniendo las quejas, ¿no? O en conflictos, a estar diez minutos en un acto de simplemente hacer una escucha, una conversación y tal vez haya risa, tal vez no. Pero es el hecho de estar en presencia, ¿no? De estar en presencia, de realmente estar atento, estar ahí con esa persona. Entonces aquí el tiempo pierde como, digamos, poder, ¿no? Como no es la cantidad, es la calidad, como lo estabas diciendo. Y así se vuelve también como tu día empieza a tomar una dinámica de, desde la calidad y tal vez habrá movimientos, movimientos donde tú dices, me voy a tomar una pausa o tal vez me extiendo un poquito más, tú lo vas a ir sintiendo y no es entrar a juzgar que ya son las, no sé, un tiempo determinado, entonces ya no sigo. Sí, esto realmente es como un fluir, así es como yo lo veo, ¿no? Como un va y ven. Pero siempre desde esa visión de estar en presencia, de estar en presencia. Cuando nosotros estamos con otras personas, pues esto es una interacción, no es como que yo soy la persona que todo lo sé y te lo voy a decir a ti. No, yo absolutamente no sé nada, ¿sí? Efectivamente, aquí realmente es soltar ese control y verte como un compañerismo, es una colaboración, lo que hacemos Moti y yo en este momento es una colaboración, ¿sí? No es una competencia, es una colaboración. Es simplemente, exacto, es ese compartir y por eso es que nos gusta que ustedes estén con nosotros, que se conecten, porque ustedes también aportan muchísimo. A veces las personas dicen, no, pero yo qué voy a escribir si no sé qué escribir y aportan muchísimo, porque son inspiradores también de este mismo amor, ¿no? Claro, definitivamente. Por eso los invitamos a que nos dejen ahí preguntas, comentarios, en estas transmisiones, porque de ahí nosotros podemos seguir estructurando los nuevos temas. Yo sé que esto puede dar para mucho, pero la iniciativa principal es de que a través de una comunicación en dos sentidos, pues nosotros conozcamos cuáles son las preguntas que puedan surgir sobre este levantar el vuelo. Así que yo encantado siempre de estas transmisiones, querida Ángela. Creo que vamos a ir haciendo ya el cierre, porque ya estamos casi, ¿verdad? Cerrando. Y pues yo solamente dejaría estos puntos finales. Mira, involucrar a nuestra familia quiere decir inspirarla, ser determinados en lo que vayamos a hacer y saber escucharlos. Al principio, cuando vamos a levantar el vuelo, ellos van a tener dudas que son las propias y que lo único que tenemos que hacer es escuchar, no juzgar y evaluar si verdaderamente estamos dispuestos. El siguiente punto final que yo quisiera dejar es siempre que nosotros tengamos esta duda, acudir a nuestro guía interior, a nuestra conexión espiritual, a Dios y nunca, nunca hacer un misterio lo que estamos haciendo. Al contrario, tiene que ser completamente transparentes. Y en este punto yo diría, invita a tu familia a lo que tú ya estás haciendo. Invítales, diles cómo lo estás haciendo, que lo vean sin miedo, porque a partir de ahí puedes entonces también sobrepasar ese obstáculo que a veces parece que la familia representa. Finalmente, el último punto es no te arrepientas de algo que no pudiste haber hecho. Mejor vive las experiencias de este vuelo y si te equivocas ofrece una disculpa y puedes redirigir tus pasos de nuevo, pero no te quedes con la idea de que pude haberlo hecho y no lo hice, porque si no estarás culpabilizando ya a todo mundo de por qué no lo hiciste. Es mejor hacerlo, es mejor decirle a tu familia, mira, yo lo intenté y me equivoqué, no hay problema. Es mejor, es mucho mejor que decir, por culpa de ustedes, no lo hice, no culpabilicemos, mejor lo hice, ustedes me apoyaron, me equivoqué. Es una experiencia humana, voy a retomar el camino y créeme que eso es honestidad y nos va a ayudar a todos. Así es y bueno, realmente reconciliarnos con el tiempo, ver el tiempo de una manera amorosa, ver el tiempo desde la calidad, perdón, y no la cantidad. Realmente este estado de presencia es de la práctica, ¿no? Cuando decimos estar en presencia, yo no te puedo decir, vamos a hacer los siete pasos para que estés en un estado de presencia. Esto es algo que se practica, se experimenta, entonces pueden llevárselo a sus casas en este momento y decir, a partir de ahora cuando estoy con este familiar, voy a estar aquí en el ahora, escuchando atentamente, abierto, con esta apertura es muy importante, esta transparencia. Si tengo que decir algo lo diré, si no, no. Simplemente con esta presencia y con esta forma de reconciliarnos con el tiempo, de una manera amorosa. ¿Qué te parece? Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que los esperamos a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. La siguiente semana, siguiente viernes, ¿no, Ángela? Nos vemos aquí. Antes de que se me olvide, qué bueno que se me vino el pensamiento. Aquellas personas que estén interesadas en la psicoterapia en Curso de Milagros, los invitamos, si están interesados aquí en este espacio, también hagamos una para que exploremos cómo es esto con nuestro querido Moos, si les interesa. Entonces nos pueden escribir, tanto a Moos como a mí, o aquí mismo en esta conversación. Y bueno, ahí quedamos con esa puerta abierta para quienes estén interesados. La invitación está ahí. Será un placer y sobre todo una alegría que podamos unirnos en esa experiencia de psicoterapia, pues para sanar todos los miedos que están ahí ocultos. Muchísimas gracias, Ángela, y gracias a todos. A ti, Moos. Que estén muy bien.